Bueno, nuestro primer ponente es un muy buen amigo, nos conocemos desde hace bastantes años ya en el campo de batalla, además. Es Miguel Caballero, un aplauso por favor para Miguel Caballero, Ceu de Tutelus. ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? ¿Preparado? Bueno, sí, sí, ve conectando ahí. Apaga, desenchufa. Mira, tienes que quitar de aquí. Bueno, Miguel Caballero es un crack, es el Ceu de Tutelus. Yo les conocí cuando solo eran dos personas, pero curraban como si fueran siete. Sí, desenchufa ese, el HDMI. Curraban como si fueran siete, pero es que lo que tiene ahora, o sea, lo que está lanzando ahora es espectacular y además tiene primicias, ¿vale? Primicias de la leche. O sea, es decir, no solo es un buen producto, sino que además en el último año, menos de un año, en menos de un año le han dado una vuelta espectacular, que nos va a contar ahora. Bueno, Miguel, tío, tienes media hora. Estupendo, gracias Luis, gracias a todos por venir y aguantarme. ¿Tengo mando? Sí, ¿no? Es este de aquí. ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, lo primero, digo muchas palabrotas, perdonadme, pero como estamos entre amigos, pues es lo que hay, lo siento. Yo os vengo a hablar de educación y de cómo hemos evolucionado un modelo desde una perspectiva de producto, de una plataforma centralizada a una plataforma descentralizada y tokenizada, ¿vale? Por lo tanto, os voy a hablar de cómo hemos tokenizado Tutelus, bueno, cómo lo estamos tokenizando, es algo que no hemos acabado, y los resultados que tiene, ¿vale? Por lo tanto, os voy a hacer un par de preguntas muy sencillitas. Levantad la mano los que tenéis conocimientos del mundo cripto. ¿Y alguno de ellos ha tradeado ya con tokens? Vale, muy bien. Pues nada, vamos allá. ¿Alguno que levante la mano quien conozca Tutelus? Vale. Venga. ¿Esto seguro que va, Luis? Vale, bueno, el dedo, de toda la vida. Me da igual, me da igual, me da igual. Nosotros hacemos este cambio porque nos damos cuenta que con el modelo tradicional, como luego vais a ver en alguna métrica, pues cuesta mucho escalar, ¿vale? Entonces, tenemos una visión muy profunda ahí de llegar a cambiar la vida de más de 100 millones de personas en los próximos tres años, y para llegar a estas cifras necesitamos, era otro, ¿no? A ver. Nada. Necesitamos, voy a comprobar, sí. Necesitamos, pues ahí, pues una tecnología y un modelo tokenomics bastante potente. Por cierto, ¿hay espacio también para preguntas? O sea, ¿cómo es el rollo? Doy el, hablo 20, 25 y luego lo que queráis, ¿no? Venga, listo. Bien, para los que no nos conozcáis o no sepáis demasiado de nosotros, pues bueno, somos una plataforma colaborativa de educación online. Lo que hacemos es juntar a personas que quieren aprender con personas que quieren enseñar a través de videocursos. La plataforma clásica que tenemos es tutelus.com, llevamos desde 2013. Tenemos algo más ya de un millón de alumnos, unos 135.000 videocursos de todo tipo de temas. Desde cómo hacer una paella hasta tecnología, marketing, pasando por lo que os podéis imaginar. Y de momento en tutelus.com solo en español, ¿vale? Vemos, bueno, alumnos han consumido más de un billón de minutos y hemos movido más de 10 millones de dólares, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, desde un punto de vista de startup, pues yo creo que no lo estamos haciendo del todo mal. El año pasado terminamos ganando ya algo más de 300.000 dólares que para ser una startup 3.000 euros. Pues, oye, ganamos pasta, ¿eh? O sea, que no está mal. Y sobre todo que hemos sabido compaginar a la vez, creo que un tema muy difícil desde un punto de vista de producto, que es, ¿cómo os lo digo? Muy sencillo. Crecimiento con rentabilidad. Si estás creciendo, ganar dinero es muy difícil. Y si ganas pasta no puedes crecer. Entonces, bueno, hemos ido evolucionando nuestro producto. Hemos pasado de centrar la venta principal en cursos, ¿vale? A llevarla más hacia carreras, que es un servicio de suscripción. Es un SaaS. Tú pagas una cuota mensual, 9,90 euros al mes. Y a partir de ahí, pues tienes acceso a todos los cursos de la plataforma. O algunas carreras, ¿no? Entonces, el cambio de producto, este segundo producto, nos deja un margen mucho más alto. Y eso, pues unido a que cada vez hay más gente comprando carreras en vez de cursos, pues hace que los márgenes se disparen, ¿no? Pero sobre todo, pues como veis ahí, todas estas políticas han llevado a los dos últimos años tener un crecimiento bastante interesante. Lo que sucede... Espera, no, todavía no he llegado a esta. Bueno, este nuevo... Vamos a ver, yo no os he dicho nada porque os estoy introduciendo el concepto poco a poco. Pero yo no os voy a hablar de tutelus.com, sino os vengo a hablar de tutelus.io, que es la plataforma descentralizada, ¿no? Entonces, la parte de abajo de esta diapo son todos los proveedores con los que hemos trabajado en la plataforma tradicional. Tenemos unas 80 universidades, aparte de usuarios como vosotros, que son los que generan el contenido. Y luego los de arriba, pues una serie de empresas que nos están ayudando a esa parte de tokenización y esa parte de llevar el modelo, pues de una tecnología molona, pero estándar, a una tecnología centrada en blockchain, ¿vale? Luego veremos algunos casos concretos y de qué va la cosa. Pero al final, detrás de todo esto, os tengo que decir que mi sector y mi entorno, voy a hacer como en los conciertos, es una puta... La educación es una puta mierda, ¿vale? Así de claro lo digo. ¿Por qué? Porque aprender es un puto coñazo. Si es que es un puto coñazo, ¿para qué vamos a estar aquí intentando convencernos de lo contrario? Llegáis de trabajar a casa y si os tenéis que meter un curso de dos horas de JavaScript, porque queréis aprender JavaScript, pues lo que menos ganas tenéis es de eso, ¿no? Os apetece ponernos una serie de Netflix o dormir o ir a hacer deporte o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, de esto te das cuenta poco a poco. Nosotros cuando arrancamos, pues por supuesto, íbamos a hacer la plataforma que iba a cambiar la vida de las personas y bla, 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 y la gente iba a estar súper motivada para aprender y todo el rollo. Y, en general, los que, mi humilde opinión, que llevo ya seis años en esto, el que os venda esto de una plataforma educativa, pues al final siempre hay algo por detrás que no es así, ¿vale? Pues yo te puedo decir que sí, que mis clientes de pago están súper motivados. No te jode porque pagan, pero del millón de clientes, de usuarios que tengo, los que pagan son pocos. En general, la gente no está motivada por aprender. Además, los profesores no están bien pagados y ganan lo mismo, ¿no? ¿No? Aprenda la gente o no aprenda, consigan trabajo o no lo consigan. Al final, el profesor, si Luis tiene un curso varios en tu telus, tú no ganas más pasta porque tu curso sea mejor valorado. Por ejemplo, tú ganas siempre lo mismo. Entonces, eso pues tampoco es justo, ¿no? Y luego, pues que os voy a contar de la brecha infinita y eterna entre formación y empleo, ¿no? ¿Cómo es posible que en las empresas no encontremos perfiles y al mismo tiempo haya tanta gente en el paro? Entonces, estos son problemas reales que suceden en todas las plataformas de educación. Y llevado a la perspectiva de métricas, tenías una diapo antes muy parecida, al final, si vemos los cortes de los usuarios de las principales plataformas, ¿no? Las que decía Luis que estaban en la cabeza del tren, a cómo se mueven los cortes en cualquier plataforma educativa, insisto, no tutelus, cualquier plataforma educativa, vemos que la recurrencia a largo plazo no es superior al 5 o 7% de los usuarios que tienes, ¿vale? Y esa cifra, pues es una puta mierda, ¿no? A todos nos gustaría ser los de la izquierda, ¿no? Que tienen recurrencias y cortes cercanos al 100%. Claro, ahí está el reto. ¿Cómo haces para que la gente que se da de alta el día cero sigas accediendo, pues un año después, si no todos los días o todas las semanas, al menos todos los meses? Y con el modelo tradicional, pues esto es súper chungo, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, nosotros hace algo más de un año, hicimos una encuesta con usuarios y les decíamos, oye, una idea muy loca, ¿eh? ¿Tú entrarías a tutelus si nosotros te pagáramos por aprender? ¿Entrarías todos los meses a la plataforma? Y nos dijeron, no, no entraría todos los meses ni entraría todas las semanas. Si tú me pagas por aprender, entraría todos los días. Entonces, a partir de ahí, pues generamos un modelo de, bueno, un modelo de token, vamos a ver poco a poco, por el cual somos capaces de remunerar a usuarios por aprender, en función de la actividad que generan en la plataforma. Cuanto más cosas hace un usuario, ¿cómo te llamas? Héctor. Héctor se apunta al curso de Luis. Cuanto más actividades realiza Héctor en el curso de Luis y cuantos más alumnos ayuda Héctor en el curso de Luis, más tokens recibe, ¿vale? Es un modelo basado en un token que premia la actividad del usuario, le va asociando relevancia a esa habilidad, en concreto, pues si el curso de Luis es de Growth Hacking, pues sería relevancia asociada a Growth Hacking y a partir de ahí, pues luego os contaré cómo evoluciona el modelo, ¿no? Me faltaba una diapo que tengo en otro sitio, ¿vale? Y que era importante destacar antes de seguir, que era, claro, todo esto al final se traduce, a nivel de pasta es muy sencillo, o sea, la facturación de una empresa como Tutelus es el MAU, que es el Monthly Active Users, por la conversión, que es el número de usuarios que pagan entre el número de usuarios totales en la aplicación, ¿vale? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un promedio de conversión del 3%, habrá meses que tengamos el 5% y meses que tengamos el 1,5%, ¿vale? Pero si tenemos un promedio del 3%, significa que si tengo del millón de usuarios 70.007% que usan la aplicación todos los meses y tengo un 3%, significa más o menos, para el número gordo, o sea, para hacerse una idea, que tengo un total de 2.100 transacciones al mes de pago. Si tengo un ticket medio de unos 50 euros entre cursos y carreras, pues son 2.100 por 50, son unos 100.000 euros al mes, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que si las dos variables fundamentales, ¿no?, que es el MAU y la conversión, si yo disparo el MAU porque ahora en vez de acceder 70.000 usuarios, acceden 500.000 del millón, porque la banda sabe que se accede, gana tokens, ¿vale? Para empezar, la primera variable que es el MAU, la paso de 70 a 500.000. Y si consigo subir la conversión con técnicas que luego os voy a contar del 3 al 4%, por ejemplo, que no es demasiado, estamos hablando que paso de tener 2.100 transacciones al mes a 500.000 por 4, 20.000. Es decir, que con un modelo de tokenomics bien implementado, soy capaz de aumentar la facturación por 10, ¿vale? No un 10% o un 100%, sino por 10. Entonces, claro, desde un punto de vista ya puramente económico, pues, imaginaos lo interesante que es darle la vuelta al modelo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es generar un modelo de doble token. Tenemos dos tokens, un token que no tiene ningún valor líquido, no vale pasta, que es el STUT, la S de SmartTUT, ¿vale? Que es este de aquí. Y un token líquido que fluctúa, que va a estar en el mercado después de la ICO y que se llama el TUT, ¿vale? Nosotros damos a los usuarios STUTs en función de las acciones que van generando en los cursos y en función de las temáticas de dichos cursos. Es decir, no hay STUTs generales, sino STUTs por microhabilidad, vamos a decirlo. Y luego ya el usuario, bueno, pues, tiene una manera de funcionar muy sencillo. Tú te apuntas a un curso, el curso puede ser gratis o de pago, se pueden ganar tokens en ambos cursos, gratis y de pago, solo que en un curso gratis, obviamente, puedes ganar muchísimos menos STUTs que en uno de pago y vas generando actividades, ¿vale? En función de las actividades que generas, vas recibiendo más STUTs. Y las actividades que más tokens generan son aquellas que ayudan a otros usuarios, ¿vale? Por lo tanto, tú vas ganando STUTs asociados a esas habilidades, terminas el curso y se produce lo que llamamos la decisión de canje. Es decir, tienes que decidir qué haces con los tokens, con los STUTs que has ganado. ¿Los quieres transformar a pasta o los quieres mantener como relevancia? ¿Vale? La relevancia al final es algo muy parecido a la reputación, por ejemplo, de esta CoverFlow. Entonces, habrá gente que decida hacer caja. No, mira, yo quiero pasta, ¿vale? Quiero los 7, 12, 15 o 43 euros en tokens que he ganado en este curso, los llevo a pasta. Perfecto. Pero entonces, la relevancia te la bajamos en la misma proporción, ¿de acuerdo? Es decir, si yo me llevo el 50% a pasta, pues, la relevancia me la bajo al 50%. Si me llevo el 100% a pasta, no gano ni un token de relevancia. Y si no me llevo nada a pasta, todo va a relevancia. Entonces, a lo mejor a mí o a Luis, ganar 10, 15, 30 euros haciendo un curso, pues, a vosotros os da igual, no os aporta nada. Pero si estuvieseis, pues, yo que sé, en Venezuela, donde el salario promedio son 30 dólares al mes, pues, a lo mejor 20 euros, 20 dólares es una pasta, ¿vale? Y habrá usuarios que decida mantener su relevancia por temas de comunidad y por una cosa mucho más importante todavía, ¿no? Que en la ecuación metemos una tercera variable que son las empresas. Dentro de nueve meses, un año, vamos a empezar a ofrecer servicios de hiring basados en la gente con mayor relevancia en habilidades concretas. Por lo tanto, si Héctor decidió mantener la relevancia en growth hacking en los cursos que hizo de Luis y otros cursos de growth hacking de la plataforma, es decir, Héctor no hizo caja, decidió apostar por sí mismo y mantener la relevancia, resulta que un año después, a lo mejor, es el tío con mayor relevancia de growth hacking en Madrid. Por lo tanto, cuando a una empresa le interese contratar a alguien de growth hacking, podrá irse a Randstad o a las mierdas tradicionales, o podrá venirse a Tutelus y buscar el tío con más relevancia en Madrid en growth hacking, en bla, bla, bla y en bla, bla, bla. ¿Vale? Por lo tanto, tendrá que pagar por contratar a Héctor, pagar en tokens, y nosotros repartiremos esos tokens con Héctor, ya que decidió mantener su relevancia, con los profesores vinculados a la formación de Héctor. Es decir, que Luis va a cobrar pasta cuando Héctor sea contratado en el futuro, y te vas a poner muy contento, y nosotros como plataforma. Por lo tanto, al final, es un modelo en el que intentamos que todas las partes salgan beneficiadas, y pasar de tener un modelo en el que solo cobramos de usuarios, a tener un modelo mucho más enriquecedor. Desde una perspectiva de profesor, pues, el cambio es brutal, porque empieza a recibir pasta de diferentes formas, al ser también usuario y poder realizar acciones en los que dominan en sus cursos o en los de los demás. Y luego, pues, bueno, no me voy a entretener aquí, porque es un tema un poco más técnico, pero al final, imaginaos que esto es una previsión de cash flow, ¿vale? Nosotros, aunque demos muchas becas al principio y muchos tokens para que la gente aprenda y consiga relevancia y toda esta historia, pasado un año, conseguimos recuperar el pool de tokens a través de los ingresos procedentes de empresas y de profesores, ¿vale? Pensad también que es muy interesante el hecho de que tenemos, en la plataforma tradicional, que es el Sol Español, como yo os digo, tenemos unos 400.000 usuarios que están en países donde pagar con fiat por internet es muy jodido, ¿vale? Venezuela, Colombia, Cuba, Bolivia, pagar, o sea, desde aquí a lo mejor pensamos que todo el mundo se puede sacar Paypal, pero es muy chungo, ¿vale? No hay Paypal, no hay tarjetas, ni de crédito ni de débito, etcétera. Entonces, no sé si sabéis, pero Venezuela, después de China, es el país que más cripto mueve del mundo. Entonces, también, a través de poder pagar los cursos o carreras en tokens, en cripto, pensamos que podemos incrementar ahí también muchísimo el modelo de negocio. Bueno, esto lo paso rápido, que no tengo demasiado tiempo, prefiero luego que me preguntéis. Al final, lo que conseguimos es darle la vuelta al modelo, ¿no? Y de un modelo en el cual, pues, si quiero aprender, tengo que pagar, pues, me genero un modelo en el cual, si voy haciendo cosas y ayudar a otros usuarios, voy ganando relevancia o pasta, según lo que yo decida. El profe gana más pasta. Compañías, claro, aquí pensar que es muy difícil engañar, porque si realmente Héctor ha hecho el curso de Growth Hacking y es el tío con más relevancia de Growth Hacking de Madrid, es que se lo ha tenido que currar mogollón. Por lo tanto, es raro, hombre, todo es posible en la vida, ¿no? Pero es raro que llegue a una empresa y que la empresa diga, joder, este torno tiene ni puta idea, nos la ha metido doblada. O sea, es mucho más difícil engañar que con los sistemas tradicionales de LinkedIn y similares en el cual pones lo que te da la gana, ¿no? Nadie lo verifica. Tecnológicamente, pues, tenemos un pifostio bastante chulo montado. La parte de arriba, pues, ya va funcionando ya desde 2015. Las dos capas de arriba, bueno, antes teníamos todo el front en Angular, lo hemos ido pasando a React, utilizamos TensorFlow para un proyecto de inteligencia artificial que tenemos donde metemos los datos de los usuarios y recomendamos, y, bueno, unas películas. Y luego tenemos las dos capas de abajo que son ya las que tienen relación con el proyecto descentralizado, ¿vale? Tenemos un token que empezó funcionando en Ethereum. Nos dimos cuenta tras varios meses que, bueno, pues, que si todo sería así, lo mejor es que nos pegáramos un tiro, ¿vale? Y nos pasamos a NEM. NEM, bueno, es una blockchain que se adapta estupendamente bien a nuestro producto por las peculiaridades que tiene. Es muchísimo más rápida que Ethereum. Bueno, tiene una serie de connotaciones muy interesantes. Y fuimos, pues, yo creo que la primera empresa del mundo en abandonar Ethereum y apostar por NEM. Entonces, se habló bastante del movimiento hace dos, tres meses. Y, bueno, y estamos súper contentos con el cambio, ¿vale? ¿Voy bien de tiempo? Sí, ¿no? Corti, ¿ves dónde estás, tío? Vale. Bueno, desde un punto de vista del producto, pues, sí, está, tenemos, claro, el producto, vamos a ver, el producto está funcionando, porque es Tutelus. Lo que estamos haciendo ahora es tokenizar todas las acciones y las actividades que un usuario, ya sea alumno, profesor o afiliado, puede hacer en la plataforma, ¿vale? Pero el proyecto ya está funcionando. Casualmente, ha sido cosa del destino, ¿eh? Pero llevamos, bueno, para que os hagáis una idea, llevamos, yo creo que un año trabajando de cara a esto, ¿vale? De cara a esto. ¿Qué hora es, Luis? Exactamente. Pues, son las 10 y 18. Pues, hace 18 minutos se abrió esto, ¿vale? La pre-sale. Por lo tanto, hoy 10 de mayo, a las 10 a.m. hora central europea, se ha abierto ya la pre-sale, ¿vale? Pues, ya os digo que un año de curro para esto. Muchas gracias. Entonces, bueno, con este modelo vamos a recaudar 40 millones de dólares. Admitimos diferentes tipos de tokens, que también somos en ese caso un poco peculiar. Normalmente la gente se queda en Ethereum. Como veis ahí, admitimos hasta 8 tipos de tokens. Por supuesto, SEM. Y, bueno, tenéis toda la información, por supuesto, en tu telusio, ¿vale? Digamos que, para los que no entendéis mucho de ICOs, hay dos fases. Una fase de pre-sale, en la que la compra mínima es más alta. En este caso son 5 ethers. Al cambio, son unos 3.000 euros más o menos, 3-4.000. Y con un mayor descuento. Y luego la venta pública, la ICO, se habla ya a todo el mundo, el 12 de junio, con una contribución mínima de 20-30 euros, ¿vale? A partir de ahí cualquiera va a poder comprar tokens. Bueno, paso esto, que sí, que somos muy guapos y sabemos mucho. Lo mismo aquí, a nivel de gente que nos ha estado ayudando alrededor. Bueno, comentaros también, para los que tengáis curiosidad, que esto no tiene nada que ver con España, ni esto es una empresa española, ni aquí hay nada que hacer con el mundo de cripto, ni con las ICOs, ni con nada de esto, ¿vale? Hemos montado una empresa en Estonia, que es la que gestiona toda la ICO. Lo intentamos hacer en España, pero es básicamente imposible. Luego nos fuimos a Suiza y por temas de la plataforma retail con la que trabajamos, necesitamos unas licencias, bla, 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 tampoco pudimos por ellos. Y hemos terminado en Estonia, que es una jurisdicción súper friendly, para el mundo cripto, muy rápida y súper eficiente, ¿vale? Más arriba. Venga, entonces, creo que ya termino. Tenéis en, esto es de la semana pasada, ya os digo que ya está cero el contador, en tutelius.io y nada, un poco más. Ahora ya preguntas, si queréis, y muchas gracias. A ver, ¿preguntas por ahí? Nadie tiene ninguna pregunta, no sé, estáis como apagados todavía, ¿eh? Falta café, mira, por aquí. Buenas, quería preguntar si los alumnos van a entender todo este tema de dos monedas, intercambio y todas estas cosas. Bueno, pues como toda la vida lleva un proceso, ¿no? Nosotros tenemos ya muchos cursos de blockchain en tutelius, tenemos una categoría especial que es blockchain, intentamos además que los cursos sean gratis, tenemos ya bastantes cursos gratis, y han pasado por ahí unos 25.000 alumnos, todavía son pocos del millón que tenemos, y será algo gradual, claro. Al final, en el largo plazo solo va a perdurar una plataforma que es la descentralizada, tutelius.com desaparecerá, pero desde una perspectiva del usuario es transparente, es decir, tú vas a poder seguir comprando cursos o carreras en fiat, o lo vas a poder hacer en tokens, y si no te interesa el concepto de ganar tokens, pues bueno, tú vas a hacer tus cursitos, verás ahí que tienes pasta ganada, pero si no te interesa, pues vas a hacer lo mismo que haces ahora. ¿Más? ¿Alguna otra pregunta? Con el tema de blockchain, ¿cómo te afecta la nueva legislación europea de protección de datos? ¿Qué es un tema un poco controversial con blockchain? Vamos a ver, no es que toda la base de datos de usuarios y todo tutelius esté descentralizado en la blockchain. Nosotros utilizamos blockchain para una serie de funcionalidades, las core, pero por ejemplo los usuarios siguen estando en una base de datos centralizada. Entonces, pues no hay problema. O sea, si tú mañana te quieres borrar, no es como... O sea, vamos a ver, lo que os quiero decir es que, para los que no conocéis mucho el mundo y el mundo este, las DAOs, las organizaciones descentralizadas, tienen la problemática de que como lo que se graba permanece ya inmutable en una blockchain, pues tu pregunta viene por eso, ¿no? ¿Cómo afecta a eso? Entonces, claro, ahí hay un problema, efectivamente. Nosotros somos una DAO en la que tenemos parte del servicio centralizado y así seguirá siempre. Es por ejemplo, ahí hay ciertas cosas que son inmutables. Por ejemplo, piensa en los márgenes asociados al profesor en función de lo que vende. Eso no puede estar distribuido, porque entonces, ¿qué margen se lleva la plataforma? ¿Y cuál es el profesor? ¿Lo van a decidir el usuario? No tiene sentido. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Dónde estás? Aquí. Hola. Bueno, una o dos. Entonces, ¿tenéis competidores que estén haciendo, o sea, otra plataforma a nivel mundial que lo esté haciendo? ¿Habéis hecho pruebas de implicación del alumnado como de motivación? ¿Habéis hecho estudios previos o luego lanzáis a ver qué tal? Vamos a ver. Somos la primera plataforma colaborativa de educación que está haciendo algo así. Los grandes, nuestros competidores son demasiado grandes ya para ser tokenizados. O sea, el proceso de tokenizar una plataforma es algo bastante chungo. Y si eres una empresa de 300 o 400 empleados, pues es bastante jodido que lo hagas, ¿vale? Y luego la segunda pregunta, pues, por supuesto, claro. Hemos hecho otro tipo de pruebas. Bueno, con usuarios, sí, al final, lo que os quiero, o sea, tu pregunta es muy buena, pero lo que os tiene que quedar es que al final el producto está funcionando ya. O sea, esto no es una prueba de concepto para ver si está ya funcionando. Si aquí lo único es que ahora mismo por contribuir no te estoy pagando nada ni tú ganas nada y a partir de ahora pues vas a recibir tokens que se transformen en pasta, ¿no? Muchísimo. Es la mente humana. Es el cerebro reptiliano. Si yo te pago por lo que sea, vamos, colas. Sí, sí. Sí, ¿qué más? Tal y como lo has contado, parece que los TOOTS están creados para que la gente los holde o se puede jugar con ellos, tiene otro uso dentro de la plataforma. Los TOOTS se utilizan para muchas cosas, para comprar cursos, para profesores, para que puedan contratar. Si Luis quiere promocionarse, lo va a poder hacer solo en tokens, para las empresas, lo que os he contado. y el token va a cotizar en exchange después de la ICO. Por lo tanto ya el que lo holde o lo traí de ya depende de él. O sea, lo mismo. Yo si gano tokens, puedo decidir mantenerlos porque quiero comprar más cursos o porque pienso que va a aumentar su valor o puedo hacer caja. Entonces al final, yo como CEO lo que tengo que jugar, jugar es una palabra un poco fea para esto, pero lo que tengo que trabajar es en que la demanda de tokens sea cada vez mayor y que la oferta líquida en el mercado sea cada vez más limitada. Es decir, a mí me interesa, egoístamente hablando, que el usuario que gana tokens los holdee porque entonces menos liquidez va a haber en el mercado y el precio del token va a subir. Bueno, cortamos las preguntas. Sí, simplemente, quien quiera algo voy a estar por aquí fuera porque en hora y media me voy a Barcelona, así que estoy aquí operativo y muchas gracias. Bueno, en hora y media se va a Barcelona volví ayer de Londres, estuve en Praga corriendo una maratón hace tres días o cuatro, no sé cuántas. O sea, está haciendo un roadshow impresionante. Hay que comentar una cosa muy, muy guapa del proyecto y es que cuando tú creas una startup solucionas un problema, pero además en este caso hay una innovación brutal. O sea, es que a mí se me ponen los pelos de punta con este proyecto porque, primero, estás revolucionando la innovación en la que el alumno gana por aprender. Además, lo cruzáis con las empresas. O sea, me parece espectacular. Bueno, ya lo sabes, ya te lo he dicho mil veces. De hecho, hay un, si os interesa, el tema hay un podcast que se llama En Punto Digital donde podéis ver una entrevista de una hora en la que seguramente lo tengáis todo mucho más explicado, más concreto. Es una hora en vez de media horilla. Pero muchísimas gracias por venir. Un aplauso para Miguel Caballero. Gracias. Gracias.